Hay un caso específico y algunos dicen, yo también lo he dicho, que es presión para el Tribunal Electoral. Un magistrado del Tribunal Electoral Federal está siendo investigado y parece que lo quieren echar. Mira, en estos casos yo siempre parto de la presunción de inocencia hasta que no se pruebe. Y hay que decirlo con todas sus letras, creo que las acciones mediáticas de la Unidad de Inteligencia Financiera tienen repercusiones políticas. Sí, claro, pues esa es su finalidad. Y hasta el momento no hay una repercusión judicial firme. Un acusado, procesado, digo demostrado que es culpable y entonces sancionado. Hasta este momento no lo hay. Entonces han jugado un papel mediático. Y yo distinguiría los dos asuntos. Ese es un asunto. Y el otro asunto, pues sí, creo que hay condiciones laborables excesivas para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, y en general del Poder Judicial de la Federación, pues sí, no voy a entrar al detalle del uso de vehículos, de escoltas, los bonos de riesgo, cuando creo que el mayor riesgo es repalarse al subir la escalera. O sea, este, entonces creo que hay que entender que sea como sea, hay cosas que están cambiando. Y que no ayuda a las instituciones a cumplir su función. No estoy planteando un sometimiento. Estoy planteando de que hay excesos que realmente son esos, son excesos. Y tendrían que cambiarse. Y tendrían que cambiarse. Dime, acaba de aprobar el Congreso una propuesta de, bueno, pues acabar con el fuero al presidente, lo cual suena muy bonito, pero parece parte del aplauso fácil, ¿no? No, bueno, no se termina con el fuero del presidente. El presidente sigue manteniendo el fuero. Se modifican las... Lo que hace es establecer delitos por los cuales puede ser juzgado. Algunos delitos, algunos delitos más, porque pues existe sospecha, tal vez en algún grado bastante fundada de expresidentes que cayeron en ese tipo de conductas, pero al no estar tipificadas como delitos por los que podrían ser juzgados, pues no fueron juzgados. Entonces, creo que el fuero tiene un objetivo político en el sentido de lograr la estabilidad o contribuir a la estabilidad política, sea el fuero del presidente, sea el fuero de los legisladores, el fuero de los altos funcionarios, que no sea un elemento de contribución a la inestabilidad política, pero, y además con un poder judicial que tenemos de repente que da bandazos, que pueda ser utilizado políticamente. Pero creo que sí es correcto que se amplíen las posibilidades de delitos que pudiera cometer el presidente y cualquier otro funcionario para que pueda ser juzgado. Pero, ¿cómo hacerlo si todo aterriza en un juicio político? Y actualmente, por lo menos, ya lo dijiste tú hace un rato, este gobierno tiene mayoría en diputados y mayoría simple en senadores. Bueno, obviamente en una coyuntura como esta, no podemos pensar en caso de la comisión de un delito grave, de los nuevos que han quedado tipificados, que pudiera prosperar un juicio político. Pero, en la vida y en la democracia... ¿No es mensaje para otros? Nada es para siempre. Nada es para siempre. O sea, este... Bueno, creo que tú lo acabas de decir. Es un mensaje para otros. En esta coyuntura, sí. Pero en otras coyunturas habrá un cambio de correlación de fuerzas distinto. Sí, claro. Esa es la lógica. No hay victorias para siempre, ni... ¿Cómo se dice? Ni triunfos eternos, algo así. No, pero además ya hemos vivido gobiernos divididos. Sí, sí, sí. Otro tema que está y que ha generado mucho ruido, la llamada revocación de mandato, que ha sido utilizada en otros lados tramposamente, junto con el tema de desaparecer los fueros para soportar gobiernos autoritarios. La revocación de mandato es una demanda histórica de la izquierda. Yo la recuerdo porque estaba en el programa del Partido Mexicano de los Trabajadores, del cual fui fundador. Pero yo he estado reflexionado al paso de los años sobre el tema bastante. Yo veo que has cambiado muchas cosas. Y creo que estábamos equivocados en ese punto. Creo que estábamos equivocados, en verdad. Porque hay algo que uno al paso del tiempo, de la experiencia política institucional y de la evolución política del país, es que, al menos desde mi perspectiva, yo cada vez le tengo más aprecio a la estabilidad política. Entonces, creo que la revocación de mandato juega más un papel que en caso de realizarse contribuye a la estabilidad política o en el caso de materializarse sirve como un acto anticipado de pre-campaña. Es en el caso de la revocación de mandato del presidente de la república, en el caso de la revocación de mandato de los gobernadores. Los gobernadores no se pueden reelegir. Los presidentes tampoco se pueden reelegir. Pero es un acto de pre-campaña en función de un proyecto político que estos funcionarios tienen. Dime una cosa. Ya ahí, eso lo hicimos público nosotros, y bueno, está desde hace muchos años, una resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que dice que es inconstitucional la revocación de mandato. La incorporaron en el Estado de Yucatán y en el Estado de Chihuahua, en Zacatecas y en algunos otros, y en dos momentos la Corte dijo, eso es inconstitucional. Porque si lo que quieren es remover al presidente, o en ese caso al gobernador, ya la constitución tiene elementos para ello. ¿Por qué sería diferente ahora? ¿Cuál es la fe? Porque ahora están reformando la constitución. O sea, están haciendo leyes a modo, entonces. Bueno, vamos con el asunto de la Guardia Nacional. El expresidente Peña Nieto mandó una iniciativa que no prosperó porque fue considerada inconstitucional. Entonces, para que hubiera una mayor participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, y crear la Guardia Nacional, se reformó la constitución. No se expidió una ley secundaria, sino se reformó la constitución. Entonces, lo que se está haciendo es construir la base constitucional para luego poder expedir una ley que sea congruente con esto. ¿Está en riesgo la democracia? Tú eres un conocedor del tema, con todos estos cambios que se están dando. Siempre hay riesgos para la democracia. O sea, es como la vida misma. Siempre hay riesgos para la vida. O sea, cualquier... Sí hay riesgos. Y yo diría, con franqueza, más lo tengo escrito. En esto sí, no he cambiado de opinión, porque además lo acabo de escribir. En el último año he estado escribiendo sobre el tema. Es la concentración de atribuciones. Ese sí es un riesgo para la democracia. ¿Qué tanto está concentrando este gobierno respecto a los avances que habíamos tenido de desconcentrar el poder? Yo haría una acotación. Históricamente hay una tensión que no ha sido resuelta. Federalismo centralista. Formalmente y constitucionalmente no hay discusión. Somos una república federal. Pero en el siglo XIX y después de la revolución, la clase política siempre tuvo tentaciones centralistas. Digo, el último acto centralista relevante antes del actual gobierno es la reforma electoral de 2014, que quitó atribuciones a los estados en una función que se había logrado mantener en el ámbito local. Y las atribuciones se las dio al INE. Ahí está. Pero ahora no hay reformas... Bueno, sí hay algunas reformas legales centralistas, pero también hay centralización en los hechos. Claro, en la práctica. En la práctica hay un proceso de centralización y sobre todo en el asunto del manejo de los recursos financieros. Y obviamente, pues, la escasez de recursos financieros... Yo coincido que había corrupción, pero creo que se trata de corregir... No de desaparecer. De corregir los elementos que permitieron la corrupción. Pero yo no creo que la centralización sea el mejor camino de corregir eso.